Sony habla de un 80% de cuota para PlayStation en algunos países, CD Projekt del retraso para Cyberpunk 2077, Microsoft de Halo o de ST gratis y nosotros de FIFA 16. ¿Nadie se calla? Pues no, soy Eva Blanco y aquí está tu Daily Fix del 28 de mayo de 2015. Después de esperar varios meses, la verdad es que Halo de Master Chief Collection funciona bien. Nos deja entrar en las partidas y no nos hace esperar eternamente para encontrar con quién jugar. Así que bien, ha llegado el momento de seguir con la saga en Xbox One. ¿Qué tal Halo o DST? Pues algunos dirán que no hacía falta y que Halo Reach está antes en la lista de peticiones. Pero bueno, si llega gratis, pues no vamos a quejarnos mucho. Sobre todo porque han arreglado uno de los puntos negativos de ODST en Xbox One. Las partes oscuras ahora se ven mejor. Así que, quien sufriera el lanzamiento de Halo de Master Chief Collection, tiene otro que añadir a su colección. Un proyecto como The Witcher 3 Wild Hunt puede dar energía a una compañía para esperar varios años hasta su próximo gran lanzamiento. ¿A que sí? Pues piensa en CD Projekt y Cyberpunk 2077, que parece irse a 2017 y convertirse en un juego muy diferente al que ahora tenemos con Geralt de protagonista. Porque para entonces llevaremos un par de años a tope con DirectX 12 y otras tecnologías por llegar. Y porque la experiencia de CD Projekt habrá subido algunos puntos. Así que, fans del rol occidental y el cyberpunk, a esperar toca. FIFA 14 nos hizo ver el varón a ratos gracias a unos bugs de lo más floridos. Y ahí se quedó, con fallos que jamás verán una solución. Luego llegó FIFA 15, con la culminación de FIFA Ultimate Team y los especuladores a tope con las cartas. Pero eso está superado, ¿verdad? ¿Es hora de pensar en FIFA 16 o aún queremos que arreglen ciertos temas de la anterior? Pues en estas estamos, porque ya se ve que el juego del año que viene es como la siguiente fase de Marvel. Con cosas nuevas, otras que se asientan y un motor que sigue en evolución. Para conocer más detalles, ya sabes, en nuestra web tenemos un artículo a juego. El CEO, que no el feo, de Sony Computer Entertainment, Andrew House, ha explicado cómo van las cosas este año. Y todo parecen buenas noticias para la división de entretenimiento. Con un 80% de tasa de mercado en algunos países y Europa como mercado principal para PlayStation. Además, ha confirmado el camino hacia el juego remoto por streaming, con Estados Unidos a pleno rendimiento con su programa PlayStation View. Por las palabras de House, parece que vamos camino de un mercado totalmente online para los próximos años, aunque el salto definitivo no se dará al mismo ritmo en todos los mercados. Obviamente, nosotros siempre por detrás. No. Si ya te lo decimos muchas veces, que digital o nada. Así que guarda bien los cartuchos, cintas, CDs y DVDs, que hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver muchos más vídeos en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas para PS4 y Xbox One. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!